Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me juzgue, contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te besar esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Let's go Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro yo te quiero ver No me importa quien me busque contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche